El Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular de la UAS ofrece sus servicios de diagnóstico de enfermedades autoinmunes a costos muy accesibles. ¿Quieren conocerlo? ¿Qué tal? Estamos conversando con el Dr. Juan José Boyaini Gotia. Él es responsable de los Laboratorios de Inmunología y Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Pues platiquemos acerca de los servicios que ofrece a la sociedad este Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular que, hasta donde sabemos, son especializados en enfermedades autoinmunes. Bueno, el servicio que brinda este laboratorio es de contribuir al diagnóstico de las enfermedades autoinmunes a través de diferentes pruebas, como es el estándar de oro, que es la prueba de inmunofluorescencia y después hacer unas pruebas de especificidad con la técnica del ISA. Con esto, contribuimos a que el médico obtenga rápido y oportunamente un mejor diagnóstico para estas enfermedades que son difíciles de diagnosticar. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes son enfermedades no tan frecuentes, pero sí existen y sí presentan en la sociedad zacatecana. Son enfermedades, comúnmente la gente las conoce, en donde el cuerpo se empieza a autodestruir. Eso es lo que genera una enfermedad autoinmune. Cuando se empiezan a lesionar los riñones, el sistema nervioso central, etcétera, etcétera, se le considera que es una enfermedad autoinmune, en donde el cuerpo está originando anticuerpos que se depositan en los riñones, por ejemplo, y el riñón deja de funcionar. ¿Algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes más o menos comunes, no tan raras? El que tenemos ahorita con alta frecuencia es la artritis reumatoide. Es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad que está en México en el 1% de su población. Es una enfermedad que si no se cuida, que si no se trata, llega la persona a desarrollar una incapacidad motriz. Esa es una de las que están ahorita muy frecuentes. La otra que también vemos mucho ahí en el laboratorio es el lupus eritematoso sistémico. Y este lupus eritematoso sistémico también es una enfermedad autoinmune en donde se afectan varios órganos. Básicamente, sistema nervioso central y lo que sería el riñón, ocasionando lo que se le conoce como nefritis lúpica. Así es. Ustedes hacen estudios en estos laboratorios muy específicos para estas enfermedades autoinmunes. No realizan otros servicios de otro tipo de análisis. Y en este proceso, ustedes también apoyan la docencia y la investigación. Platiquemos un poco de este trabajo más complejo, más extenso que se hace en el laboratorio. Bueno, estos laboratorios son de docencia porque tenemos estudiantes que están realizando ahí sus tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. Tenemos investigación porque hacemos proyectos de investigación y producto de estos son aproximadamente 77 publicaciones con 900 citas en revistas internacionales indexadas. Actualmente tenemos ahorita 17 estudiantes de licenciatura de la Escuela de Biología, de la Escuela de Ciencias Químicas, de la Escuela de Medicina y también hacemos lo más importante que es la extensión. Investigación, docencia y extensión. ¿Dónde se encuentran ubicados y cómo puede la gente agendar una cita para acudir a este laboratorio de inmunología y biología molecular? Estos laboratorios están ubicados en Guadalupe, Zacatecas, en el Boulevard de la Revolución sin número, a un lado del SECATI y donde ahorita está la extensión de la PREPA 2. Nuestro teléfono es el 92-1-16-40 y nuestro servicio de atención a pacientes es de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. Muchísimas gracias, doctor, por platicarnos de estos servicios que ofrecen y por mostrarle a la gente una parte muy importante de la universidad, que es esta parte del servicio. Gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí a la orden. Excelente.